Los tres animales más cercanos a la extinción. El oso polar, uno de los animales más icónicos de la Tierra, está en peligro crítico de extinción debido al cambio climático y la pérdida de su hábitat natural. El rinoceronte blanco, una vez abundante en África, ahora está al borde de la extinción debido a la caza furtiva y la demanda de sus cuernos en el mercado negro. El panda gigante, una especie única en China, está en peligro debido a la degradación de su hábitat natural y la baja tasa de reproducción. Ayuda a proteger a estos animales en peligro de extinción. Doney participa en esfuerzos de conservación para asegurar que estas especies se mantengan en nuestro mundo para futuras generaciones. Juntos, podemos hacer una diferencia en la protección de estas especies en peligro de extinción.